Hola, 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 mi gente Aquí ya pueden ver, don Facundo compra un coche Miren el coche que acaba de comprar don Facundo Acabado de llegar de Japón con un sistema de gas Mírenlo aquí, es un Hyundai Sonata Creo que este es el N20, lo pueden ver, N20 2009 Mírenlo ahí, Hyundai Sonata 2009 Miren ese coche, miren ese coche Acabado de llegar de Japón, con muchas millas pero no importa, mírenlo, mírenlo Eso es, ese es mi coche Ese es mi coche, mírenlo ahí Ya ven Y vamos a preguntarle Caballero, buenas tardes ¿Qué necesita? Caballero, pues yo solamente estoy saludando Yo le dije que necesita No, no necesito nada, estoy saludando ¿Cómo está usted? Bueno, pues saludos, saludos, estoy bien Ok, todo bien, todo bien Lo que le iba a decir era, mire que Ahí, en el carro mío, yo tengo una GoPro Que está grabando en vivo ahora mismo Y quería que usted me dé una referencia de este coche A ver si el coche sale bueno, mírenlo Bueno, nada más con decirle que ese Sonata no hay mucha esperanza ¿Cómo? Si lo acabo de financiar, amigo, son 20 mil mensuales que voy a dar ¿Qué? Usted lo engañaron, usted lo engañaron Pero ¿cómo? Como que ese carro no vale eso Pero que acaba de llegar de Japón Saludo ¿Quién es el dueño del... Saludos, saludos ¿Quién es el dueño de ese vehículo? ¿De cuál? ¿De cuál vehículo? De este vehículo que te hay que llevar, es el BM ¿VM? Que está mal estacionado, eso no es un BM Yo no sé de quién es ese vehículo, ¿no? ¿Ese es el BM? El BM, ¿no? El BM, no, BM, BM Eso es un BM que está ahí, ¿Usted no es un BM? No, eso lo gusta usted solo Yo solo, podemos un segundo, mire Oye, Alan, tranquilo, tranquilo, tranquilo No, yo no veo nada Que deben sacarme la ciudad, ¿qué te pasa, Alan? No, está bien Necesito un día de 34 en mi 10-20 Don Buenos días, buenos días Buenos días, ¿cómo está usted, caballero? Viene dos cachoebotellos en la cara, ¿eh? ¿Necesita llegar a algún lugar? Lo veo medio extraviado Pues no, gracias Ahora está todo bien Él llega a donde quiera que va Por esa entrada ¿De quién es el Sonata, mamá? Ok ¿Qué pasó con mi Sonata? ¿Qué pasó? Yo creo que era un abusador Tranquilo con mi Sonata ¿Qué pasó? Mira, yo también estacionado ¿Y cómo usted sabe que sea? No, no, no tiene No tiene Yo pensé que tenía el alerón volando No, no, no Mira, mi Sonata está bien, tranquilo Está bien bonito, está bien bonito Acaba de llegar de Japón, brother Acaba de llegar Acaba de llegar de Japón Importado ¿Por qué no le puso el Aro Negro? Eh, mire que no me había fijado en eso Pero Sí, lo recuerdo el negro Baja bonito Pero mire que Está buena la idea, sí Yo tengo una fruta ahí En un futuro Lo voy a cambiar Lo aro No, yo tengo Yo tengo una jipeta Bien linda Bien grandota Pero Este Sonata Es para yo andar por aquí ¿Tú sabes? ¿Para coger? Sí, sí, sí Sí De gas Vino de gas De gas Acaba de llegar De gas De fábrica Eso tiene un tanque de gas Allá atrás Mira, déjame ver si te lo puedo enseñar Espérame, espérame A ver, a ver A ver A ver si tú lo puedes ver Espérate Ok, que mecánico está parado Déjame dar un poco para adelante Para ver Dar un poco para adelante Cuando ya no hay Se refaña Tiene un poco para adelante Tiene un poco para adelante Tiene un poco para adelante Sí, eso está atuneado Vino así Eso era un chino De su hecha carrera Que lo tenía allá en Japón Ya Tú vas a ver Tú vas a ver Tú vas a ver ¿Cómo entonces? Mira, mira el tanque de gallatra Donde lo ve Lo que pasa es que está pintado de negro Quizás tú no lo va a diferenciar mucho Pero está pintado de negro Tú estás viendo Tú estás viendo eso Tú estás viendo eso Yo necesito que te haga un reporte Venga, venga para acá Venga, caballero Ay, Dios mío Caballero Caballero ¿Qué pasó? Usted no se ha dado cuenta Que usted me ha hecho con el carro Usted es un profesorata No, yo quiero hacer un reporte Aquí está el policía Y él vio todo Eso lo vuelva Enséñame, enséñame Venga, desmonte Por favor Venga, Dios mío Lo de grano Miren, miren Miren, miren La bollao Ay, miren La bollao No quiero ni verlo Miren, miren, miren Míralo ahí Míralo ahí Ay, pobre Mi sonata Ay, mi sonata Míralo ahí Está bollao ahí Míralo ahí Lo estoy viendo Está bollao ahí Míralo la goma Mira Dios mío Hablando de él Que estaba nuevecito Ay, Dios mío Este nunca había tenido un coche Hasta que usted vino Caballero Bueno Ay, mi sonata No, no, no No, no Yo voy a hacer un reporte Policía Usted lo vio todo, ¿verdad? Quiero hacer un reporte Este caballero Me ha chocado mi coche Y tiene que resolverme Para yo arreglar ese coche Lo chocó al vehículo Yo lo vi Lo chocó Sí, sí, sí Yo no tengo dinero Amigo Usted Si usted no tiene dinero Un hombre ¿Cómo que no? Pero usted no es lo que está Hablando con nosotros ahora Allí es rico Que la gente millonaria Si usted Si usted no tiene dinero Va a tener que vender Motorcito suyo Pero Ese abollado ahí Yo no lo quiero tener Así abollado Que mi carro es nuevo Acabado de sacar De la financiera Usted viene a chocarme mi coche ¿Qué le pasa a usted? Se gozan ustedes de ahí Policía, ven Que yo voy a hacer un reporte Ven acá, ven Que tú viste todo Tú sabes que Lo primero que uno hace Cuando tiene un accidente Es que uno llama un policía Y gracias a Dios Que tú estaba aquí Caballero Sí, pero los policías Si el accidente grave Sí, no, no Pero el accidente El caballero No quiere resolverme Por sí solo Entonces yo quiero Yo quiero someterlo A la justicia Que lo sometan Caballero Caballero Usted no se puede ir Caballero Que no se puede ir ¿Qué me va a impedirme? Usted no tiene seguro ¿Eh, compadre? No, no se vaya Usted no tiene seguro Usted tiene que dame Tiene que dame Su seguro Y yo No fue tan grave No fue tan grave El choque no Pero Que Dios se lo pague ¿Cómo que Dios me lo pague? Ahí no es la policía Porque es el choquecito Ay, Dios mío Ay, mi coche Ya, 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 ya Mire, yo que lo quería grabar Tirarle fotos Ay, yo que iba a grabar Con mi coche Yo creo que eso El seguro Te lo arregla, don Sí, pero que el seguro Me lo arregla Si fue un choque Que yo no sé quién fue Pero yo sé quién fue No puedo hablar mentiras Y decirle No sé quién me lo chocó Me tengo que ir Ay, mi coche A mi coche A mi coche Mira que va en vía contraria Que va en vía contraria Mira a dónde viene Ay, 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 ay ¿Lo vio? ¿Lo vio? ¿Lo vio? Mire, eh Sí, diga ¿Que vio qué? Que volvió a pasar muy cerca De mi coche nuevamente Pero pasar cerca Por un coche No es un delito No, no, no un delito Pero usted me lo ha chocó Ahora mismo Mire, el motor suyo Ahí, mire El motor suyo Ahí está todo rayado Mire, mire Policía Venga acá, venga acá Mire, mire, mire Está bien rayado Esa área ahí Del motor suyo Ahí, mírelo ahí Mírelo ahí, mire Usted lo que tiene Que cogerlo suave Yo agarre El motor Lo subo arriba De su coche ¿Qué? Policía Usted está escuchando No hay que grabar eso ¿Verdad? Policía, mírelo Policía, mírelo Deténgalo Policía, deténgalo ¿Usted quiere ver? No, no, no Yo no quiero verlo No Cuidado con mi coche Ay Que acabo de dar 30 mil financiado Está aquí, está aquí Un flash Ay, ay Pobrecito mi coche Acaba de llegar de Japón Policía, ¿lo vio? ¿Usted acaba de ver eso? Policía, acaba de ver eso Ay, el bonete de mi coche El bonete de mi coche Caballero, usted va a tener Que arreglarme mi coche Yo hacía piruetas en moto Sí, pero mire, mire, mire El hood El hood de mi carro Ahora está bollado Y está, mire, ahí Le dejó la huella de la goma Aquí en el frente Mire, mire Todavía están discutiendo Oye, oye, oye Mira, mira, mira Mira lo que le hizo ahora Mira lo que le hizo ahora Mire, mire, mire Le subió la goma Le subió la goma al frente Mire, mire De este lado Mire, de este lado Mire, de este lado Lo que le hizo, mire De este lado Mire lo que le hizo Mire, mire lo que le hizo De este lado Mire, un abollado aquí Ay, Dios Caballero Uy, que alta ¿Cuántos pies? ¿Siete? Hola Hola No le escucho No le escucho Una pregunta ¿Está lindo mi coche? Mire mi coche Mire mi coche Es que no le escucho Pero está bien Creo que está lindo Ay, pobrecito mi coche Pobrecito de mi coche Acabado de llegar de Japón Mire, de seis Era de seis cilindros Porque ahora está en el sistema de gas Qué mujer, hombre Es grande, ¿verdad? Saludo Saludo, saludo Ella nos habla Ay, loco Eh, una mentica Una mentica Ay, no, 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 no Que te voy a una mentica Ay, sí Pero Dios mío Esa tipo es más grande Que ya o mí ¿Cómo que no sirven, ala? Van de esa menta ahí Comece esa mentica ahí Yo que le creía ¿Cómo que no sirve, ala? Chino, no te va a caer mucho, coronavirus Oye ¿Quién está tosiendo? ¿Quién está tosiendo? ¿Quién está tosiendo? Espérame, espérame ¿Quién está tosiendo? ¿Quién está tosiendo? ¿Quién está tosiendo? ¿Quién está tosiendo? Tiene doble cala ¿Quién está tosiendo? Te mientes Mala, 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 L Oh Señorita No ande tirando golpe al aire Que le puede dar a uno en un ojo Pero usted levanta la mano Pero no la mueve la boca ¿Usted escucha? Levanta la mano si usted escucha Oh, pero no habla No la escucha No la mentica Otra mentica No, ella escucha Pero no habla Para la mentica Ok, ya le dio la menta ¿O tú eres muda? Yo creo que muda Dijo que sí Mira, dijo que sí Si levanta la mano Es que sí, es muda Ay, es muda Ay, es muda Ay, es que tú eres muda Es muda Sí Buenos días Saludos Buenos días Mirón No lo quiero multar Porque usted se le ve Con viejo de la edad Usted sabe, respeto Póngase el casco Por favor Si va a transitar Yo creo que usted conoció A mi abuelo Allá en el ejército Usted estuvo en el ejército Don, ¿verdad? Puedo hablar Puedo hablar Puedo hablar Puedo hablar Señorita Ella no habla Ella no habla Es muda Don Póngase el casco Por favor El don no coge esa La muda Muda Sí, sí Dio una señal Venga, tú eres mujer moderna O tú eres mujer mujer Porque hay mujeres modernas Y ahora raras Que no me cae bien Eso a mí no No, es una mujer moderna Aquí que Esto la ve así Como tú acabando Y desde que hablan Dicen Dime a ver Y tú ¿Sabe cómo es? Y los mudos se ríen Sí, los mudos se ríen Claro Que si los mudos se ríen Ahí es que yo comprobo Si yo soy moderno Hay una por ahí Que le llaman Dicen La majestad Es un hombre Es un hombre No, pero ella se río bien Sí, yo escucho Que sean mudos No quiere dejar dicho Que no se pueden reír bien Claro Porque yo no sé ríen No sé qué reír Ríete, ríete Inténtalo tú Lenguaje Soy nueva en la ciudad Pero vengo De otra De otra Ok Ustedes leen bien Los lenguajes de señas Sí, sí Es que ella sabe Para entrar a la policía Hay que saber que salen Sabe hacer la señal muy bien Cogieron un curso Ustedes Para entrar a la policía Hay que hacer lengua de mudo Pero bien Pero bien Sí Oh no Le puedo decir Que esta es de la mejor ciudad ¿Es usted dominicana Nació allá en Santo Domingo? O aquí en Santo Domingo? ¿Es de nacionalidad dominicana? ¿O viene de otro De otro país? En extranjera ¿Ya te dejaron? ¿Te dejaron? De Estados Unidos De Estados Unidos Sí, yo también soy de Estados Unidos Y vine acá Me mudé aquí Porque de verdad le digo Que he visitado muchas Muchas ciudades He viajado mucho En muchos lugares Y le puedo decir Que esta es la ciudad Que más me ha gustado Porque me acopla Ya que soy dominicano Aunque vivo allá En Estados Unidos Pero me acople A esta ciudad Porque esta es una ciudad Donde se rolea Es una ciudad Donde la gente Vive en lo que Lo que aman Sus sueños Sus ilusiones Y de verdad Usted se va a sentir Identificada En esta ciudad Si usted también Es dominicana Si usted también es dominicana Va a encontrar Muchas personas Y mujeres dominicanas Aquí Ahora De que ellos sepan Entender el idioma De señas de mudo Lo dudo Pero hay unos doctores Que yo sé Que allí Mire Allí hay una clínica Allí Subiendo esa subida Hay una clínica Que usted va allá Y le aseguro Que sale hablando Le aseguro Unos doctores cirujanos Muy buenos Unos dominicanos Mire Cirujanos muy buenos Que le hacen Maravillas Hacen señas Maravillas Le digo Maravillas Va a salir hablando De una vez Y no es que tengo Nada en contra Es que Le digo que Aquí muchas personas Menosprecian A esas personas Que no pueden hablar Hay muchas personas Malas Si También hay personas Malas De que hay otras personas Que si entienden El idioma Como yo Y el caballero Que estuvo aquí A TV Ya ahí estamos hablando En haitiano Cuando me hablan En inglés Yo todavía no lo matico bien El inglés Yo todavía estamos Enemiguitos Tengo 10 años Viviendo allá Y vine para acá Pero el inglés Yo todavía No lo matico muy bien Me lo dímelo Si, si, si Pero le digo Que hay personas Que no la van a entender Como le digo Y entonces Van a hacer Cosas Que quizá La van a hacer sentir mal Pero Como le digo Como le digo De verdad La va a pasar Muy bien En esta ciudad ¿Y qué le pasa A la señorita ¿Es nueva en la ciudad? Si, es nueva Acaba de llegar A la ciudad Ella viene De otra ciudad Pero ella es muda Ella habla Idioma Por señales Que si usted sabe Interpretar Las señales De lo mudo Usted la va a entender Más o menos Yo sé interpretarla Señorita ¿Quiere saludar Al caballero? Yo puedo Yo puedo Insignarle a hablar Le dijo saludo Yo no entiendo Ese idioma Ella le escucha Usted puede hablar Ella le escucha Perfectamente Lo único Que ella no habla Si, pero yo no entendí Lo que ella me dijo Si, pero yo Yo se lo traduje Le dijo saludo Dígale usted saludo Ahora Porque ella le escucha Bueno, saludo Saludo Pero que Bueno Es difícil Comunicarse Si, eso le dije yo Que le estaba hablando De los doctores Que hay allí Que son muy buenos Cirujanos Que la pueden poner A hablar en dos segundos La estaba animando Para que se dé Una vueltita por allá Y Oye, dijo que iba Al médico A ver Si, si Le aseguro Que va a salir Hablando Para llevarte Mire, el compañero Le lleva Móntese con él Ay, mi Mi Sonatica N20 Que lindo Mi Sonatica N20 Déjame tirarme Una foto Con mi Sonata Ahí Ahí Una foto Ahí Don Facundo Con su Sonata Espérate Que se vea Que se vea El Sonata Ahí Con el brazo Cruzado Cruzado Los brazos Facundo Ahí Eso Ahí Ok Eso Ok Ahora Vamos A dar Una vuelta Por comisaría A alugiar Mi coche Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Alan como tú me vas a pedir que venda ese sonata que te pasa que te pasa Alan como voy a vender mi sonata míralo 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 nuevecito de paquete acaba de llegar de Japón va de Japón acaba de llegar mi sonata oye 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 uff hay un policía allí en el piso y el de se cayó de nuevo loco uff hay un policía allí en el piso wey que pasa que me está hablando wey tú lens tiene que estar hablando hey saludo saludo ya ven Facundo hoy día bueno ustedes vieron lo que tuvieron anoche pero Facundo llevo el carro hoy y se lo han dejado como acabado de llegar de Japón miren un hyundai sonata n20 si no me equivoco creo que es el n20 no estoy seguro pero pueden ver mi sonata como está tiene un motor bien potente de seis velocidades allá en japón era un coche taxi un coche taxi pero taxi público de los así que está sean público y usted me está escuchando a mí aquí tengo guiado soy yo solo si a ti te dijeron que reinicia hace rato reinicia mira ya ven mi coche aquí acabo de llegar para comenzar a trabajar vamos a desmontarme de mi coche miren déjenme apreciar mi coche miren lo miren lo miren lo miren mi coche miren lo el n20 n20 sonata acabado de llegar de japón y eso y eso que como estuve enseñándole a un compañero ahorita es de gas ahí adentro está el tanque de gas hasta con su reloj lo único es que no se ve porque el tanque lo pinte de negro para que no llame mucho a la atención y no me los roben para que vean sí 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 miren miren entonces está lindo en la gracia gracias entonces este coche como pueden ver lo pinte de ese color porque es el color original en pocas palabras yo le quité la pintura de encima entonces el tanque de gas lo pinte de negro para que no llame la atención pero si es de gas líquido gas líquido este el hyundai n20 y no gata nada de gasolina le digo que tengo el día andando y andando y el coche solamente le he echado 300 pesos de gas 300 pesos de gas ya ustedes saben y está lindo y eso que voy a pintar el hogar o más tarde pero estoy contento con mi nuevo coche estoy contento con mi coche tengo un coche una jipeta muy linda pero este coche me fascina y eso que que fue portado exportado ustedes porque no saben de dónde viene este coche viene de estados unidos miren la placa de nueva yola y miren la miren la miren la miren la placa y miren la placa de nueva yola ahí está miren ahí está la placa nueva yola nueva yola nueva yola ahí está porque tuvo que la aduana detenerse allá en nueva yola pero no lo llegué a usar solo que lo detuve allá y luego lo traje en la madre para acá para san domingo y nos pegamos no no para mí cuando yo vi que el disparo con la carabina agarré y le voy a hacer que le tiré el capateco sí ok ya está cerrado mi coche mi coche está cerrado ahora vamos a entrar en servicio ya que yo soy un oficial de la ley un oficial de policía entonces ahora sí vamos a entrar en servicio y 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 ese motor vaya tranquilo francisco y te tienen unos motores muy lindo aquí yo tenía ese de ahí lo tenía y lo vendí ese lo vendí pero eso de policía no lo he usado bueno si lo sé una vez pero no me gustaron mucho porque si mete a alguien preso no puede meterlo ahí tiene que llamar a alguien que vaya con un coche para entrarlo en el coche y donde se fue alan alan dime dime oye que está lindo ese motor subete que me suba claro ese motor es de una gente yo creo no mira ese motor de mí fue cuando me lo compré está lindo el motor mira tengo 26 equipo muchas gracias por seguirlo espero que disfrute y que te divierta y que te ría mucho porque es la intención de esta ciudad de verdad que la pase bien muchas gracias y que dios te bendiga mucho pero aquí me va a matar a la dios mío casi me voy de boca tú sabes que la caja de dientes mío no aguanta mucha presión qué pasa qué pasa y ahora pero yo quería hacer un negocio ok comprar personal está para que la luz y tú tienes tanto dinero para comprar tanto para cuando yo soy rico como pero si tiene una deuda externa que debe más de ochocientos mil pesos oye ahora yo tengo agua tengo motor ya para ver ya paga el préstamo que ya que ya tú pagaste el préstamo me está diciendo si hice un negocio ahí tú estás jugando y sal y sal de todo ah pues vamos a hacer negocio entonces entonces hagamos tu compra los coches y yo te pongo el renta en cal yo alquilo los coches y me dan el dinero y te lo pago a ti ok yo te voy a dar los coches con cuántos coches vamos a empezar o yo podemos meter hasta 3 3 de un cantazo promete 5 ya que ya entra 5 y tenemos una gama de 5 coches yo te voy a dar los cien mil el negocio primero va a ser para recuperar los cien mil tú ves tú ves los seguidores y los seguidores y luego los seguidores están diciendo que sí que vaya que haga el negocio que haga el negocio está viendo ok ok si ellos están pidiendo que hagamos el negocio primero ok vamos a poner 50 y 50 para comprar cinco carros cinco carros ok 50 y 50 cuando se paguen los carros no empezamos a dividir después que se paguen los carros ok ok todas las 50 ahora está ahorita el negocio está bueno el negocio si ahorita yo me voy a poner servicio pero voy a coger solamente voy a trabajar mediodía para hacer todas las horas completas yo voy a hablar con el jefe para pase solamente mediodía hoy porque necesito hacer algunas cosas y ya que ven la ciudad acaba de sucumbir si cuando volvemos para atrás aquí vamos a aparecer dale dale